Bienvenidos a F-NOWS La alimentación de los animales es muy importante para su desarrollo ya que necesitan conseguir energía y así poder crecer sanos y fuertes Cada animal tiene diferentes preferencias de alimentos y se clasifican en tres tipos importantes carnívoros, herbívoros y omnívoros Vamos a empezar con los carnívoros Estos animales obtienen sus energías y nutrientes a partir de la carne Tienen un sistema digestivo que no les permite digerir plantas con facilidad Dentro de este tipo podemos referirnos a animales que se alimentan de clases específicas de presas por ejemplo los animales que comen insectos se llaman insectívoros o los pisívoros son aquellos que devoran peces o especies marinas Todos estos animales tienen dientes y garras para capturar y cazar a sus presas y sobrevivir en su ambiente Por ejemplo, ¿Has escuchado hablar de las plantas carnívoras? Ellas son insectívoras porque comen insectos que caen en ellas Los calamares son pisívoros ya que comen peces a través de un pico que está en medio de sus tentáculos Mientras que los tigres son el ejemplo más común de animales carnívoros Mucho cuidado si te encuentras con uno ya que además de ciervos, antílopes y búfalos Han llegado a comer personas Ahora vamos a hablar un poco acerca de los animales herbívoros Estos animales comen plantas, verduras y cualquier alimento del reino vegetal Los herbívoros se clasifican en base a su alimentación Es decir, a qué tipo de materia vegetal consumen Vamos a hablar de 5 tipos de herbívoros Número 1. Frugívoros Comen fruta que se encuentra a su alrededor Por ejemplo, los simios Número 2. Folívoros Ellos comen hojas y tallos de las plantas Por ejemplo, las vacas o jirafas Número 3. Silófagos Consumen madera de los árboles Las termitas son un perfecto ejemplo de este tipo Número 4. Granívoros Ellos se alimentan de semillas o granos Aquí podemos incluir a las aves como los pericos o los gansos Número 5. Risófagos Ellos comen las raíces de las plantas y árboles Como por ejemplo, las ratas de campo o ardillas Por último, se encuentran los omnívoros Estos animales no tienen ninguna dieta especializada Solamente comen lo que se encuentran a su alcance Su sistema digestivo hace que puedan comer lo que sea Tanto del reino animal como vegetal Dentro de este grupo nos encontramos nosotros, los seres humanos Increíble, ¿no? Ahora que ya sabes un poco más acerca de este tema Cuéntanos, ¿qué otros animales piensas que son carnívoros, herbívoros u omnívoros? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios Si tienes algún tema del que te gustaría saber Escríbelo y haremos lo posible por ponerlo en otro video Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!